Gustavo Salcedo comparte fotos del viaje con su esposa Majo Mantilla. Tras escándalo de Ampay, el esposo de la conductora Majo Mantilla difundió imágenes para confirmar que su relación matrimonial sigue intacta, pese al revuelo por una presunta infidelidad. Siguen firmes. Majo Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo continúan en una sólida relación, pese a las imágenes difundidas por el programa Magalí TV la firma, donde se le ve al deportista ingresar a un lujoso hotel de Lima con la joven Mariana de la Vega. Mediante sus redes sociales, la pareja de la ex Miss Mundo ha compartido fotografías del viaje realizado. Como se recuerda, las cámaras de Amor y Fuego pudieron interceptar a Gustavo Salcedo cuando éste viajaba con Majo Mantilla y sus hijos al interior del país. El empresario negó que le haya sido infiel a la conductora de Arriba Mi Gente, e incluso reveló que todo está bien entre ellos por el viaje familiar que harían. En las últimas horas del fin de semana, el esposo de Majo compartió videos donde demuestra que disfruta del paisaje y que está tranquilo, pese al escándalo. Sin embargo, en las postales no aparece el ex modelo. Esposo de Majo Mantilla emite comunicado Gustavo de la Vega envió un amplio comunicado a través de su cuenta de Instagram para brindar detalles acerca del ampay que protagonizó con Mariana de la Vega. A continuación, el comunicado del deportista, quien brinda detalles del encuentro que tuvo con Mariana de la Vega y deja en claro que ya no dará más declaraciones al respecto por el bien de su familia. A las personas que me conocen y saben de mis valores y mis principios, les agradezco sus mensajes. Saben que también que voy a ese gimnasio hace más de 5 años, casi a diario a las 6 am. Ese día fui tarde por estar de vacaciones. Las imágenes publicadas están totalmente fuera de contexto. Promuevo el deporte y la vida saludable. Pueden ver que la persona que recojo también promueve lo mismo. Es una amiga a quien incluso no veía hace varios años, totalmente contrario a lo que deja ver el reportaje. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos, escribió el esposo de Majo. La recojo a las 9 am y la dejo a su casa a las 12 pm. Se puede ver fácilmente revisar el registro de alojamiento del hotel y no se encontrarán absolutamente nada. Por todas las instalaciones hay cámaras de seguridad que pueden evidenciar que se ha creado una historia sin sustento. Que afecta mi imagen y la de más personas, agregó Gustavo Salcedo. No haré más declaraciones al respecto, ya que consideró que no hay absolutamente nada que aclarar. Finalmente, ratificar que lo relacionado con mi familia no será motivo de exposición pública. Gracias, concluyó el empresario. Gracias. Gracias.